Hoy es lunes 11 de julio y por fin, después de tantísimo calor, hoy está nublado, así es que voy a salir en vez de quedarme en mi cama, que la verdad es que tengo muchísimas ganas de quedarme, pero voy a salir a tomar fotos y grabar y así que pues, sí, tengo mi mochila, es que me voy. Estoy en el centro, está muy nublado, pero lentes, me vine a sacar a pie y la verdad estoy bien sudadísimo con mi mochila, está muy pesada, ahora voy a intentar hacer muchas caminatas y entradas épicas en este hermoso clima. Chau. 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 Chau.